La Palabra del Señor Desde el día en que hice subir de Egipto a los israelitas hasta el día de hoy Nunca habité en una casa, sino que iba de un lado a otro En la estirpe que me servía de morada Y mientras caminaba entre los israelitas ¿Acaso le dije a uno solo de los jefes de Israel? A los que mandé a apacentar a mi pueblo ¿Por qué no me han edificado una casa de cedro? Y ahora esto es lo que le dirás a mi servidor David Así habla el Señor de los ejércitos Yo te saqué del campo de pastores de detrás del rebaño Para que fueras el jefe de mi pueblo Israel Y así continúa El Señor le dice Nunca tuve una casa siempre acompañada Esta es una teología maravillosa del libro del Deuteronomio ¿Verdad? O sea, la teología de la escuela deuteronomista Dios no quiere simplemente un templo donde quedarse encerrado El significado de la presencia de Dios Que nunca ha edificado un templo Es porque Dios camina con nosotros Halaj, capítulo 3, versículo 8 Libro del Génesis Dios que camina por el jardín Dios que camina con su pueblo Dios que camina aún en los momentos difíciles Con su pueblo Por el desierto Camina en el momento de la caída El Señor que nos busca Pero atención David No serás tú Tienes las manos ensangretadas En todo caso será La próxima generación Tu hijo Salomón El sabio por excelencia Porque justamente había construido Nada más y nada menos Que el templo del Señor Pero a veces yo que Que cada uno de nosotros Tiene que mirar mucho más allá Simplemente de las cosas Externas, de las cosas materiales Construir el templo de Dios Significa Que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Hijo El Padre y el Hijo Gracias por ver el video.